San Ángel of Thalmología, una bendición para tus ojos. Bien, nos encontramos nuevamente aquí en San Ángel of Thalmología con nuestro director, el doctor Miguel Ángel Carvajal Quiñones. Hoy un tema a tratar muy interesante que nos va a dar a conocer. ¿Qué es el síndrome de Chauvin? Vamos a platicar con él. Doctor, gracias por recibirnos. Muchísimas gracias, Ceci. Sí, pues es un tema sumamente interesante y sumamente frecuente en la actualidad. El síndrome de Sjogren o síndrome de ojo seco o queratitis seca se ha visto, bueno, su nombre lo indica, pues es un ojo seco. Nuestros pacientes, hombres y mujeres, sobre todo mujeres arriba de 40 años, llegan con una sintomatología severa, con visión borrosa, sensación de arenita, basurita, ojo rojo y están realmente desesperados o desesperadas generalmente. Se le ha asociado a enfermedades autoinmunes o enfermedades que normalmente trata el reumatólogo, como artritis reumatoide, entre otras tantas. El tratamiento es multidisciplinario, no solamente con buenos hábitos alimenticios y de higiene, sino también con gotas especiales y tratamientos sistémicos que muchas veces los da el médico reumatólogo. Algunas veces se asocia también a piel seca y en ocasiones todas las mucosas del cuerpo se resecan. Esto es particularmente frecuente como en la mucosa oral y en la mucosa vaginal. El tratamiento, como lo comentaba, es del reumatólogo en gran parte y el seguimiento es oftalmológico. El pronóstico, la mayoría de las veces, es muy bueno si seguimos las indicaciones del tratamiento multidisciplinario. Como todo en la vida, prevenir es mejor que curar. Entre más pronto se diagnostica, a los pacientes les va mejor. Pues esto es muy importante, doctor. Yo creo que hay que hacer caso, hay que checarnos si tenemos el ojo seco, que mucha gente se queja, pero podemos llegar aquí a San Ángel de oftalmología, hacernos una revisión. Muchas gracias, doctor. Gracias, Ceci. Para comentarles que algunos de estos pacientes cursan con infecciones de vías urinarias de manera repetitiva, o cistitis crónicas. Y muchas veces ahí empieza el diagnóstico. Es como usted menciona, todo esto es multidisciplinario y es muy importante checarse. Así es. Gracias, doctor. Gracias. Puede ser. Nos vemos para la próxima. Hasta la próxima. Felicidades, doctor. Gracias. San Ángel oftalmología. Una bendición para tus ojos.